Hola muy bien gente, soy WLVT chavales y estamos en un nuevo video de FC Mobile Y hoy vamos a hablar del modo manager, modo entrenador Chicos, os voy a contar las tácticas infalibles si queréis llegar a campeón FC Vale, máxima categoría, mantenerse, ya sabéis que es bastante difícil Ahora os explicaré como funciona el temita Pero antes chicos, repasar un poco todas las filtraciones, las noticias que más os interesan Ayer en el directo de Twitch, para quien no pudo estar, pues ya repasamos todo Pero hoy os voy a decir las más importantes Primero, tema regalos misteriosos Ya se ha anunciado que la semana que viene, os lo pongo aquí por pantalla Tenemos las cartas de Marquiños O el MCO, el héroe, Abed y Pelé, también una carta que funcionaba muy bien al principio Los 2 de 89 de media, sustituyendo, pues ya esto es de aquí Empezamos la rueda de los regalos otra vez Ponedme en la caja de comentarios que os ha salido aquí y como ha afectado en el mercado Las cartas de 90, los iconos, he visto muchos Gullis, muchos Maldinis Todo eso ha hecho afectar bastante el mercado Y un mercado ya de por si bastante parado Muy difícil vender cartas, muy difícil comprar cartas de medias muy altas Está un poco paradita la cosa, tendrían que hacer algo para mover el mercado Y así lo hemos reclamado en el feedback que hemos enviado Incluso hoy chicos, cuando estéis viendo este vídeo, habéis visto que mucha gente pues tenía ofertas colgadas Que no podías poner el mínimo, que no podías retirarlas Han tenido que cerrar el mercado y lo han tenido que volver a abrir y ya han arreglado todo Por cierto, esta noche también han arreglado el problema de la Champions No han dicho nada y no nos han compensado por los 2 días que no ha funcionado el tema de los partidos Como veis aquí ya he jugado 2 partidos y ya funciona Pero hay 2 días que hemos perdido bastantes fichas Y yo estoy esperando a llegar a las 1400 y pico Que necesitamos para abrir el Paris Saint Germain Que es el equipo que más fichas necesitas Los otros yo creo que ya los podemos abrir desde el pasado domingo matemáticamente si no me equivoco Y lo que ya se ha filtrado chicos A mi me sorprende esta filtración porque hasta ahora se habían filtrado los jugadores y algunas cositas Pero nunca o yo no tengo recuerdos de que se haya filtrado una semana antes el próximo evento Chicos, mucha gente está esperando en la helada No tenemos absolutamente ninguna noticia De los Capitanes tampoco tenemos noticias Pero los filtradores más conocidos ya filtraron esta imagen de los Capitanes Una promoción que ya salió en consola en el Ultimate Team del FIFA 22 chicos Y por eso hemos reconocido esta gama de colores azul y amarillo Bastante característica de esta promoción Promoción que mezclaba héroes, ¿vale? En la versión héroe base salían cartas héroes mejoradas Y también Capitanes importantes de los equipos principales de Europa, ¿vale? Y del mundo, ¿vale? Así que esperamos tener o versiones nuevas de héroes Con cartas mejoradas de algunos jugadores Que por cierto, ayer en el directo estuvimos haciendo una lista de jugadores Que no tenían carta especial de evento Como Tengestegen y algunos más, ¿vale? Ya hicimos petición porque ya nos dijo Oye, decirme jugadores que penséis que podrían salir No creo que dé tiempo para esta promoción Pero ya os digo, esto va a salir la semana que viene Yo creo que va a ser un evento corto Esperando un evento un poco más largo de la helada O la helada quizás también este año la corta No sabemos si va a salir, ¿eh? Quizás no sale Recordamos que el año pasado tuvimos el mundial Y no tuvimos helada, ¿vale? Y aprovechando esto Yo cogí en privado y le dije a Jason Oye, ¿me puedes confirmar si vamos a tener directo el martes? Y sí, chicos Se confirma que tendremos directo oficial en el canal de Twitch de EA Pues explicando el nuevo evento Se supone que va a ser este evento Molaría que fuera troleado Porque esto de las filtraciones que se filtre todo tan pronto y tal A mí, sinceramente, no me gusta Y me gustaría más que fuera todo sorpresa Y cuando lo presentase la compañía Que para eso hacen el juego Y para acabar este tema del tema de los capitanes Vemos aquí de FC Mobile Forum Un diseño, chicos Bastante guapo, la verdad Con Van Dijk, Eteri, Messi Mucha gente está pidiendo cartas de Messi, ¿eh? Mbappé, Benzema, Carvajal, Noyero, Edgar, Pepe Ruiz, Martínez, Ter Stegen Yo creo que Ter Stegen es uno de los que tiene que salir Tiene que tener carta especial Pobre ahora que sale Si no le va a estar fuera bastante tiempo Rakitic, Calabria, McGinn Y Carlitos Vela Y otros diseños aquí de Madridista FCB FC, perdón Con Messi, Neuer, Nacho Can y Móvile, Marquinhos, Martínez Raúl Albiol Gallagher, McGinn Sergi y Roberto, ¿eh? Madre mía Van Dijk, Walker, Odegaard Bueno, si salen todos estos, ojalá Cradeck y Pelegrini Yago Aspas Danilo, Calabria El diseño bastante, bastante parecido Con Zoma, Jesús Navas La verdad es que la gente cada vez A nivel de diseño se le ocurra más las cartas Y está bastante guapo Este año no nos podemos quejar de algo Es de los diseños El diseño gráfico de las cartas De los últimos eventos está bastante top Pero ahora sí Vamos ya con el tema principal de este vídeo, chicos Que es enseñaros las tácticas definitivas Para subir a Campeón FIFA Yo soy el Legendaria 2 Porque si hay algo que os aconsejo Es que no dejéis el emulador o el móvil Jugando muchísimas, muchísimas horas ¿Vale? Porque puede hacer que subáis Pero al momento puede hacer que bajéis Una o dos divisiones ¿Vale? No sé si está encriptado o qué Pero siempre que lo he intentado Ya sea antes de la actualización Como ahora Después de la actualización Si los dos últimos días He ganado todos los partidos 4, 5, 6, 0 Con las tácticas que os voy a mostrar Y con la alineación que os voy a mostrar Si lo dejo mucho tiempo Al final subo Pero subo para volver a bajar En picado ¿Vale? No hay ningún problema Aquí subiremos Seguramente Bueno, bastante fácil Subiremos a A Campeón Lo difícil, chicos Aquí es al final De Division Rivals Quedarse en las recompensas De Campeón FC ¿Por qué? Porque es el único modo No entra aquí cara a cara En mi ataque enfrentado Que en el momento del reinicio Tienes que estar entre los mil mejores Para estar en las recompensas De Campeón FC Y eso es ahora mismo Prácticamente imposible Con los puntuajes Que tenemos Seguramente llegues a Campeón FC Pero cuando haya el reset Te bajen a Legendaria 1 Vuelves a subir Vuelves a bajar ¿Vale? Pero si vais a dejarlo Para viciar Para estar entre los mil Yo creo Os desaconsejo que lo hagáis ¿Vale? Ahora mismo Lo que sirve De subir a Campeón FC Es básicamente Para llevarte Todos los puntos Que te vas llevando En divisiones altas Y para llevarte La misión De las monedas ¿Vale? Dicho esto Lo más seguro Que vayas a conseguir Será el jugador De 84, 92 Y los 8 puntos dorados Y los 3000 puntos De plata Vamos ya Con la Con las tácticas ¿Vale? Esto ya lo he explicado Bastantes veces No las he cambiado Antes de la actualización Y después de la actualización Pero estas son las que mejor Me han funcionado Y os voy a enseñar Un par de variantes Si veis que Por lo que sea Nos funcionan ¿Vale? Desde la actualización Si que es verdad Que es más importante El tema de tener Buenos jugadores Buenas cartas Con medias altas Y entrenamientos Se nota bastante En este modo Y también la media global Del equipo También es más importante Ahora que antes ¿Vale? Antes tenías que ir tocando In game Todas las tácticas Ahora puedes dejar Una división entera Legendaria 1 O legendaria 2 Prácticamente Bueno Lo puedes dejar Sin tocar ¿Vale? Chicos Acumulación Velocidad 2 ¿Vale? Lo dejamos así Distancia de pases 1 ¿Vale? Aquí podéis jugar Entre 1 y 2 Yo prefiero 1 Para asegurar Bastante los pases ¿Vale? Así Nos aseguramos Que fallen Muy pocos pases ¿Vale? Y esto es muy importante La mentalidad Chicos Ofensiva ¿Vale? Esto es vital Porque si pones Bueno Si vas ganando Puedes poner Solo cambiando La acumulación La mentalidad defensiva Aseguras seguramente Resultados que van 1-0 2-1 ¿Vale? Con distancias cortas ¿Vale? Si queréis tocar Ingame ¿Vale? Pero si no Por defecto Siempre ofensiva Que vayan a presionar Arriba Que estén arriba Que provocas más fallos Del rival ¿Vale? Y la colocación En este caso Yo la uso libre Hay mucha gente Que usa organizado Pero a mi Me ha funcionado mejor Tenerlo libre La velocidad La dejamos en 2 Chicos Porque en 1 Van muy lento ¿Vale? Juan muy lento Y en 3 Se precipitan demasiado Y acaban perdiendo Muchos balones ¿Vale? Así que yo creo que esto Es importante No tocarlo ¿Vale? Si tuviera que tocar algo Sería jugar un poquito Con la distancia de pases Aunque yo siempre jugaría Corto ¿Vale? Son mucho más fiables Y jugaría sobre todo Con esto O defensa O ofensiva ¿Vale? Vamos con el ataque ¿Vale? Yo lo tengo en tendencia De pases 2 Tendencia de centros 1 Tendencia de tiros 3 Y aquí está La gran novedad Después de la actualización Porque tenemos unos tiros Completamente locos Chetados Que son misiles Chutan desde 50 a 60 metros He visto goles Desde prácticamente El centro del campo Y es muy importante Si tienes jugadores Centrocampistas potentes Sobre todo Jugadores box to box Como es el caso De Gullit O de Jong En mi alineación Defienden Y atacan mucho Y acaban marcando Muchos goles En modo manager Y acaban chutando Mucho desde lejos Si tienes gente Con buen tiro Bellingham también Nos puede servir Como box to box El gratis Es muy importante Yo siempre jugaba Con tendencia de tiros 2 Pero ahora Desde la actualización Tendencia de tiros 3 Es que metes Muchos goles de tiros Esto ya nos ha dicho Timo Que la semana que viene Junto con otros Pequeños ajustes De las camisetas De las repeticiones Que se ven mal Han dicho Que lo van a tocar De momento No lo han tocado Así que si estáis viendo Este vídeo Yo lo usaría Nos interesa Que centren poco Chicos Por eso ponemos Centros 1 Colocación Yo sigo Manteniendo La libertad Y lo único Que jugaría aquí Si veis que no os funciona Si arriba He dicho la mentalidad Ante defensiva Ofensiva Sería esto Tendencia de pases 1 o 2 1 Es bastante más fiable Fallan menos Pero quizás Les cuesta más Marcar goles Y en 2 Yo creo que es La versión equilibrada De pases No fallan tantos Y llegas Con más Oportunidades De cara a gol ¿Vale? Así que 2-1-3 Libre Y por último Chicos La defensa Que a mí me está funcionando Es Defensa 2 Amplitud 2 Agresividad 3 ¿Vale? Nos interesa Que vayamos a buscar Al rival A su campo A presionar Y no nos interesa Que estemos muy amplios ¿Vale? Creo que las alineaciones Que están muy amplias Por ejemplo 4-2-2-1-2 Amplia Al final Acabas perdiendo Creo que En modo manager Por lo que veo yo Se gana más Con pase corto Y con muchos jugadores Por el centro ¿Vale? Así que Podéis dejarlo En 2 Agresividad 3 Y la presión Incluso Es lo único Que jugaría yo También aquí ¿Vale? En las 3 En las 3 tácticas Os he dicho Que juguéis con 1 o 2 Yo la dejo en 2 Pero también podéis Incluso Meterlo en 3 ¿Vale? Para agobiar al rival Y robar ya En el rival Y poder chutar rápido En su campo Ahora con la detallación Pero yo soy un poco más Eh... Previsor Y lo dejo 2-2-3 Con cobertura ¿Vale? Tapa del fuera de juego Olvidaros Tema tácticas También es bastante importante ¿Vale? Aquí os aconsejaría una cosa Que tuviéramos defensa de 4 Y sobre todo Bueno 4 o 5 incluso Pero defensa de 4 está bien Y sobre todo Que tengamos mínimo Dos delanteros Arriba ¿Vale? Eh... Yo estoy jugando Con la 4 de estrés Ataque Que quieras que no Este tío Eh... Hace también muchas veces De segundo delantero Porque como tenemos muchos tiros Llega mucho al área Y también puede tirar mucho ¿Vale? Y estos dos Pues para meterle pases Eh... A... A Ronaldo Básicamente que Ronaldo En el modo manager Desde la actualización Parece Dios y Jesucristo Pero otras tácticas Que yo recomendaría Con dos delanteros Y pueden ser delanteros rápidos Y delanteros con chute Mucho mejor Para mi chicos La 4-4-2 plana También funciona muy bien ¿Vale? Podéis probar 4 de estrés ataque 4-2-2 Eh... Hay 4-4-2 ¿Vale? Y otra que a mi me gusta mucho más Es la 4-2-1-2 Pues en este caso Para cara a cara Yo os diría la amplia Pero para... Eh... Modo manager Es mucho mejor La estrecha Se juega mucho por el medio Y con pase corto O con pases filtrados A los dos delanteros Si en este caso Juegas con Dembélé Y Ronaldo Que son delanteros muy rápidos Y con buen tiro Con cinco de pierna mala Cada uno Eh... Metes muchísimos goles La 4-2-4 También funciona bien ¿Vale? La podéis probar en algún caso Aunque me gustan más Las otras que os he comentado Por esta también Tenemos dos delanteros Tenemos dos tíos bandas Para meterles centros En caso que lleguen Eh... Muchas veces no son centros Para rematar de cabeza Sino son centros rasos O tal Que le meten pase al espacio Para que se queden estos dos solos Y rematen La otra que también me gusta Sería esta La 4-3-1-2 ¿Vale? Porque jugamos con tres centrocampistas En medio ¿Vale? En este caso yo he puesto estos Pero podemos jugar como... Eh... Como queráis ¿Vale? Y arriba seguimos teniendo Dos delanteros Y un tío para chutar desde fuera Y en caso de que juguéis con cinco defensas ¿Vale? Yo pondría esta La 5-2-1-2 ¿Vale? Mantenemos centro del campo Y dos delanteros arriba Y cinco defensas ¿Vale? Estos dos pueden hacer De extremos largos Porque son... Si tenéis carrileros O... Pues... Eh... Laterales rápidos También llegan ¿Vale? Vale chicos Estas son las tácticas Que usamos la mayoría De la gente de mi liga Y nos están funcionando Bastante bien Ahora os voy a enseñar Otra modificación ¿Vale? Esta es de J. Remo Que me las ha pasado Que también está en mi liga ¿Vale? Y pues algunos usan estas Algunos usan las mías Que son también las de Gorts ¿Vale? El moderador del canal ¿Vale? Básicamente es prácticamente Todo igual Lo único que vamos a hacer Es cambiar la colocación Por organizado ¿Vale? La velocidad la dejamos en dos Pases uno Eh... Ofensiva organizado El ataque Exactamente Igual como lo teníamos Tendencia de pases Ya os he dicho Que podéis jugar ¿Vale? Lo dejaremos en uno Centros uno Tiros tres Y también organizado ¿Vale? Simplemente cambiamos Libre por organizado Y por último En defensa Dejamos la presión tres Que ya os he dicho Que podéis jugar Entre dos y tres Amplitud dos Agresividad tres Y también cobertura ¿Vale? Esta sería la modificación Así que tenemos Dos tipos de tácticas Para Eh... Ver si no nos funciona Por si en una ocasión No hemos llegado Al mínimo de puntos Para subir Pues cambiamos Jugamos con las otras Y la misma formación Que tengamos Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que sobre todo Os haya ayudado Dejarme un buen like Dejarme en los comentarios Si usáis las mismas Si os ha funcionado Si no Si os gusta la actualización Sobre todo En mono Manager Si veis algún error Si cambiaríais alguna cosa Siempre es bueno Que me dejéis feedback En la caja de comentarios Chicos Y como siempre Suscribiros al canal Dejadme un buen like Y nos vemos con todo FCMobile Aquí en el canal De Vuelvese Un saludito a todos Buen fin de semana Chao chao Chau Chau